Quiero compartir con ustedes un texto de la investigadora y docente de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Grisel Gómez Estrada, en una investigación titulada Textos orales sobre la figura del indio de Nuyo. Nos comparte en citado texto Refiere el historiador, presbítero don José Antonio Gallo, que por las noches se pasaba el intrépido indio al campo enemigo y ocultándose detrás de la tienda del comandante español, oía las disposiciones que éste, después de la cena, dictaba a sus ayudantes. Para acreditar el indio sus relaciones, presentaba a Trujano, pimientos o alguna otra cosa que pillaba en la cocina de Régules. A esto se debió que nunca fueran sorprendidos los insurgentes durante los 111 días que duró el sitio. El jefe español, que no llegó a darse cuenta de tan audaz espionaje, se maravillaba de que todos sus planes de ataque fueran previstos por el coronel sitiado. Pero la gran hazaña del indio de Nuyo fue llevar un mensaje de Trujano a Morelos, en el que se le pedía auxilio, lo cual lo obligó a cruzar las líneas enemigas, dada su calidad de espía y mensajero de la causa de Guajuapa. Morelos acudió al llamado, derrotó a los realistas y con ello comenzó el proceso a través del cual los insurgentes tomaron la capital de Oaxaca. Con este episodio histórico, empieza la leyenda del héroe, que de algún modo representa a los pueblos indígenas en la contienda. Bienvenido, Santiago Nuyo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Majestuoso pueblo de Santiago Nuyo, Tierra de los hombres laguales, grande día a día por sus tradiciones y su historia pero más aún por su gente noble y trabajadora Muy buenas tardes hermanos y hermanas de nuestra heroica ciudad del Tlaxiaco público presente, amigos y amigas visitantes Hoy estamos presentes para entregarles el saludo de nuestro municipio de Santiago Nuyo cuna del hombre valiente que con su gran hazaña y astucia logró burlar las cercas del enemigo durante el sitio más prolongado de la historia de nuestra guerra de independencia José Remigio Sarabia Rojas que en la historia se le conoce como el indio de Nuyo La mujer de Santiago Nuyo porta orgullosamente su traje típico de uso diario En esta ocasión presentamos el traje de gala que se ocupa durante la fiesta patronal y eventos relevantes Se compone de una jícara del árbol del jicaral que porta en la cabeza y se ocupa para beber agua y para servir algún alimento También lleva consigo adetes de gallito y collares resaltadas en color rojo También porta un rebozo blanco con franjas a los costados y en la parte media llevando consigo un telate donde guarda productos que compra en la plaza o también donde guarda las tortillas El buitil se compone por tres piezas hechas en telar de cintura con hilo de algodón y estambre que al unirlas con el tejido propio de la región complementan la vestimenta destacando coloridas franjas que representan flores de diversas de nuestro municipio También llevan grecas que presentan vestigios arqueológicos Nuestra vestimenta se caracteriza por las franjas delgadas en el cuello y en la parte del pecho y la espalda Como podemos observar a este traje lo complementa el rollo con la que forman dos piezas que las unen hilos de diferentes colores destacando el rojo y el azul marino única en nuestra región Una franja más ancha en la parte superior y en la parte inferior terminada en una franja delgada del mismo se distingue por tener vista por fuera y por dentro dependiendo del tipo de acabado La mayoría de las mujeres caminaban descalza y solo algunos cortaban guaraches de pata de gallo que la compraban en su largo caminar de la mixteca a la costa con la finalidad de comercializar productos como la sal, chile, pescado, entre otras cosas Ya entrando la tarde y al terminar sus quehaceres como mujer de la casa y al llegar la noche por su larga jornada se dispone a descansar Ocupa su ceñidor como almohada ¡SUSCRÍBETE! 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 y el rollo como su cobija. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.